¿Qué hace amiga? Solo se va a caer. Va a tropezar ahí. Pequeyal. Te costó algo 타se, docentes vez más. No, tenes que van a pierce a la pierna. Ahora es la pierna, nos peones. Tod Siempre, no nos mal. Segunda. No, 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 no. No te pierdas. No te pierdas y esc longue. No te pierdas la pierna, Bueno, eso es todo lo que hicieron. ¿Puedes pasar ahí? Estás grabando Maxi, ¿sabes? ¿Tú vas a necesitarme para qué más será? ¿Te acuerdas tú? No, hey, hey, hey. No te preocupes. Finalmente te van a regañar, mi hijo. Hay cosas que no puedes hacer, ¿ok? No te preocupes. No te preocupes.